El episodio del avión venezolano e iraní retenido en Ezeiza amenaza con crecer y convertirse en un problema ya de carácter internacional para el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? A cada hora se conocen nuevos detalles sobre la aeronave que trajo a 14 tripulantes de Venezuela y 5 iraníes, al menos uno de ellos miembro de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán, una organización considerada terrorista por los Estados Unidos, pero además, por supuesto, porque esta aeronave ha sido sancionada por los Estados Unidos y sin embargo ha sido permitida en la Argentina. ¿Por qué puede complejizarse? Bueno, porque se van conociendo algunos detalles que pueden dar cuenta de negligencia por parte de las autoridades argentinas cuando no una vista gorda a la situación. Hoy, por ejemplo, el ministro del Interior paraguayo, el ministro Federico González informó que las fuerzas de inteligencia, los servicios de ese país, en coordinación con los Estados Unidos, cuando el avión estuvo en mayo pasado en Asunción, alertaron a los gobiernos de la región, incluyendo a la Argentina, de que esta aeronave tenía irregularidades. Esto fue un caso, a su vez, de tráfico de cigarrillos en aquel momento y ahora sería otra la situación donde se interpuso una supuesta carga de repuestos para automóviles que está siendo desmentida por las empresas en cuestión. En el caso judicial, la situación también se complica, en este caso, sobre todo para los tripulantes iraníes. ¿Por qué? Porque si bien hay dos causas en la justicia, una de ellas, sobre todo la que tiene que ver con el juez Federico Villenas, de Lomas de Zamora, ha hecho que los iraníes no puedan salir del país como pensaban originalmente al no detectarse irregularidades migratorias. Sin embargo, precisamente esta querella de Daia ha abierto una causa y los pasaportes por pedidos del juez fueron retenidos. Sobre la situación de los venezolanos, todavía hay mucho terreno por explorar, se desconocen sus razones, las razones por las cuales han ido de vuelo en vuelo y en este caso se encuentran en la Argentina, pero a nivel migratorio no tendrían problemas en irse. El problema es que la aeronave no tiene combustible y si no se van en otro avión, los venezolanos, que no tienen causa, a diferencia de los iraníes, dependerán de la buena suerte de sus países, pero también de una decisión política de la Argentina que sin dudas puede generarle más costos de los que ya tiene el gobierno de Alberto Fernández. Gracias por ver el video.